hola qué tal cómo están en este vídeo les voy a hablar de lo que es el día de la comunidad de es bloque de el normal y la versión de galar que nos llega este 18 de marzo de este año 2023 entonces ahora será un community day de tanto del explot que es normal como el explot que de galar y tendremos que podremos conseguirlo tanto en su versión variocolor color como obviamente la versión normal al evolucionarlo durante el community day y dos horas después del evento cualquiera de las evoluciones de estos dos tipos de explot que podremos encontrarnos tanto como sus versiones de evolución valió a color como que al evolucionarlos tendremos también la versión un nuevo ataque cargado que se llama surf en combates de entrenador nos da 65 puntos de daño y en combates de incursiones y gimnasios nos dará 65 también puntos de daño habrá una investigación especial la cual cuesta un dólar deberás transformar esto a tu moneda local y también tenemos que en bonos del evento tenemos triple los mismos de siempre triple triple de polvo este por captura de pokemon do el triple de xp doble probabilidad para conseguir caramelos más más o plus plus para entrenadores de nivel 31 o más el incienso durará de aventura diaria activado durará tres horas posibilidad de realizar intercambios especiales adicionales hasta un máximo de dos al día dobles caramelos por captura los módulos de cebo duran tres horas al sacar una instantánea aparecerá una sorpresa que siempre saben que esta instantánea termina siendo el pokemon del evento los intercambios los intercambios requerirán 50 por ciento menos de 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 polvos heterales y también nos dice una evolución asombrosa que es esto para este día del evento saben que el exploken de galar deberás llevarlo como compañero y capturar alrededor capturar de hecho alrededor capturar 30 pokemon de tipo veneno para poder evolucionarlo pues esto cambia para el día de la comunidad ya que para poder evolucionarlo deberás capturar 30 pokemon de tipo psíquico entonces es una de las de las cuestiones del del evento nos dice también que bono en incursiones del día de la comunidad ya saben que en el día de la comunidad luego de finalizar dos horas después del evento siempre que participes en incursiones de nivel 4 en las cuales va a estar exploken y exploken de galar para estas incursiones el día de la comunidad nos dice que si ganamos en el gimnasio la incursión durante 30 minutos aparecerán exploken aún luego de haber finalizado durante dos horas lo que fue el community day nos dice también que cuando ganamos una incursión dentro o sea de las horas del día de la comunidad si es una incursión de cuatro estrellas donde aparezca exploken o exploken de galar aparecerán con mucha más en mucha más cantidad y mucha más frecuencia exploken para ser capturado de manera salvaje bono es si ese es el bono de completar las incursiones nos dice que tenemos también una investigación temporal nos dice investigación temporal centrada en el bloque y el bloque de galar estará disponible desde las 2 hasta las desde las 14 hasta las 22 horas hora local estaría relacionada con el pokemon para ganar hasta cuatro rocas del rey así también habrá investigaciones de campo las cuales también nos podrán dejar diferentes recompensas como rocas del rey polvos estelares ultra gold y muchas más como siempre en objetos tenemos las picas las pegatinas para el avatar no salió nada me imagino que igual estarán disponibles los que salieron el año pasado y bueno esto es toda la información por por este momento de lo que es este este community day espero que les haya gustado si es así por favor denme like suscríbanse al canal y compartan para que siga creciendo este pequeño proyecto nos vemos que nos vemos en el próximo video ¡Gracias!